Ahora vamos a Colima y les voy a mostrar que estoy viendo la cara de Dios omnipresente en todas las cosas y explicarles porque ok ahi esta Colima a ver si puedo quitar las carreteras ah no se puede hacer con las carreteras ok ahi vamos lo que hago es resaltar sus facciones ahi estan sus ojos, su nariz, su boca y su barba y lo que ustedes tienen que hacer es ver la pintura y 3,2,1 se lo quito y puedes ver que esta ahi debajo de la pintura ahora estan pensando si lo estoy viendo pero porque no lo habia visto antes es porque Jesucristo se muestra a los que le obedecen y a todos los demas no es como un club jaja pero es gratis entrar no hay que pagar a nadie 3,2,1 boom aqui esta su boca ahi esta su barba ahi esta su nariz y a lo mejor mientras estoy recalcando encima pueden ver lo demas ahi esta su boca y luego se identifica donde esta su cara 1,2,3, boom ah ahi ocho ahi esta su cara y thatsa su nariz ahi esta su boca ahi esta su barba dei eeep 2,2,1 quito la pintura y pueden ver que nada mas estoy recalcando encima de lo que esta ahi estamos viendo una foto de un satelite o de un avion de colima y lo que quiero mostrarles es que la cara de dios esta por todos lados de jesucristo y tal como nos lo prometio se muestre a los que le obedecen 3,2,1 van pero el mundo no por eso el mundo no lo ve aunque esta por todos lados es ridiculo pero asi es su nariz sus ojos su boca y su barba pues ahora voy a usar la carretera porque es lo que les estoy mostrando que esta en esa foto si estuvieramos en un avion y podria dejar ver que se pinta las montañas lo haria sus ojos ojos su nariz su boca y su barba se ven que nada mas estoy dibujando encima de lo que esta ahi mira voy a quitar la pintura 3,2,1 boom y se nota que ahi esta pero el porque ellos lo veo en todos lados ya debe ser muy claro ahora porque le obedezco jesucristo y los que no lo ven no le obedecen lo cual es espantoso para ellos 3,2,1 o ustedes los que no pueden creer eso porque solo los que le obedecen jesucristo van al cielo y los demas al infierno eterno lo que estoy haciendo aqui es motivarles a aprender lo que quiere jesucristo y hacerlo y hacerlo para que pueden evitar la ira venidera de dios 3,2,1 ahi esta oh todavia tenemos como 5 minutos pero ni modo su cara de cristo esta por todos lados y todo el que esta otro feliz esику si así asil bien aquí esta 3,2,1 Su nariz, su boca, su barba, su ojo, otro ojo, 3, 2, 1, ¡pam!, otra vez, aquí está. Su nariz, su boca y su barba, voy a quitar la pintura, 3, 2, 1, ¡pam!, otra vez, creo que vi este, aquí, ojo, ojo, nariz, boca y barba, 3, 2, 1, lo que hay que hacer es ver la pintura cuando se lo quito y van a ver que estoy resaltando encima de la cara, Dios que estoy, a ver, otro, ahí está, ojos, ojos, nariz, boca y barba, y 3, 2, 1, ¡pam!, ahí está, otra vez, ahí está, su nariz, ojo, yo creo que ya hice esto, ¿no? Quién sabe, está por todos lados, estoy resaltando encima de tantos, se me olvidaron cuáles, les había mostrado, 1, 2, 3, ¡pam!, ahí está, a ver, a ver, vamos a ver, esta esquina, ahí está, su ojo, su ojo, su nariz, pues ahí yo creo que se ve sus fósiles, las nasales, su boca y su barba, en 3, 2, 1, ¡pam!, se lo quito, ahí está, su boca, su nariz, su ojos, su barba, ya está, ok, va, vamos a evitar la, la pintura, en 3, 2, 1, ¡pam!, bueno!, ah, todavía tenemos unos minutos, a ver, cuál otro se les voy a enseñar, eso,ance, eh, este, su nariz, su boca y su barba, y su otro ojo, Y en 3, 2, 1, va su nariz, ojo, 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 su parvado, 3, 2, 1, oh, ya se me quedo el tiempo para Codrima, ok, si le obedecen a Jesucristo, se te mostrara su cara en todas las cosas, tal como nos lo había prometido hace 2,000 años, pura magia.